Encontrarme a mi por tu Con esta sencillez que te caracteriza No sirve la tarea, no te dores Unidad Con esta sencillez que te amo con tu Con esta sencillez que te devine en tu Tu haces que mi vida tenga más sentido Haces que a diario crezca contigo Tu eres toda la mortal que me crees en tu cielo Te quiero y te quiero que me quieras Caminando en la mano Que me digas son de ser 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 Con nosotros se encuentra el presidente del Comité de Feria, el regidor José Ángel Serrano Sandoval. Presente también con nosotros el tesorero de este comité, Isabel Alejandro Isar Contreras, contador público. Presento al doctor Omar Cárdenas Magaña, tesorero, secretario del Comité de Feria. Agradecemos la presencia también de los regidores Eustaquio Galvez Cuevas y Francisco Arriaga. Nos acompaña por parte de Ingenio Tamazuna, el licenciado René Martínez Saez, gerente general de la empresa. Presente también el ingeniero José Trinidad Balboza Cuevas, director de ingenio y mantenimiento. Voy a hacer un reconocimiento especial a la señora Margarita Saez Muñoz, que se encuentra en representación de los accionistas del grupo Saez, que se encuentra con nosotros también presente. Pido un fuerte aplauso para ella, mamá también del gerente general del señor licenciado René Martínez. También hago la presentación, se encuentra con nosotros como invitada especial la señora Josún Mondragón de Martínez. Y como una invitada especial, la señorita Nora Toledano, cadena en representación del deporte de México. También la tenemos por aquí presente. Como una invitada de Ingenio Tamazuna, voy a presentar también a quienes nos representan con su belleza. A quienes es la reina de Tamazuna en este 2018. Ella es Lisandra Torres. Con ella sus princesas Ana Zambrano. Mariana Álvarez. Y Paola Mendoza. Y bueno, voy a hacerle el uso de la voz a nuestra reina de las fiestas Tamazuna 2018. Lisandra, ella quiere dar la bienvenida a todo el pueblo de Tamazuna y sus visitantes. Buenas tardes a todos. Yo soy Lisandra Torres Contreras, reina de la Feria Tamazuna 2018. Espero que estén disfrutando este evento y la feria en general, tanto como yo la estoy disfrutando. Es una feria hecha para todas las ciudades y para todos los gustos. Sigan acompañándonos, estamos muy felices de que estén aquí. Son quienes hacen la feria con su calidez y su alegría. Muchas gracias. Gracias a ti, Lisandra, por encalanarnos con tu belleza. Y voy a hacerle el uso de la voz al licenciado René Martínez Sáenz, gerente general del ingenio Próximo Ensaque. Buenas tardes a todos ustedes. Representación de Ingenio Tamazuna, Grupo Azucarero Sáenz. Me da mucho gusto darle la bienvenida a todos los que nos acompañan el día de hoy. Proveedores, amigos, compañeros, contratistas. Y un especial agradecimiento a los miembros del Comité de Feria, junto con Juan Carlos, por haber reunido este evento y haberlo hecho posible. Muchas gracias. Y bueno, voy a hacerle el uso de la voz en estos momentos al doctor Omar Carlos en las marañas con el mensaje del Comité de Feria. Muy buena tarde tengan todos los aquí presentes. Agradecerles por acompañarnos en esta bonita tarde. Agradecer a todos nuestros patrocinadores. Les deseo a René, gracias, a Ingenio Tamazula, a Don José, a Ricardo Hilares, al ingeniero Mario Inigles. Esperemos que este evento sea del agrado de todos ustedes. Que como lo han comentado, ha sido hecho con mucho esfuerzo, con mucha dedicación. Y que esperamos que sea completamente de su agrado. Les agradecemos de nuevo a Juan Carlos el venir. Y esperemos que sigamos disfrutando junto con su familia, con sus amigos. Y los invitamos para que sigan acudiendo a todos los eventos de lo que viene siendo la Feria Tamazula. Una feria que hemos hecho con mucho cariño, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación. Y que tenemos eventos para toda la gente. Para todas las edades, de todos los gobiernos musicales. El día de hoy, después de este evento, nos acompañará el Mariachi Sol de México. En el centro, para todas las personas que no pudieron venir. Por lo que esperamos, también nos acompañen. Gracias a todos y sigan disfrutándolo. Buenas tardes, mi nombre es Mariana Álvarez. Soy princesa de la Feria Tamazula 2018. El Comité de Feria Central Tamazula 2018 y el H. Ayuntamiento Constitucional de Tamazula de Bordeano, Jalisco 2015-2018, otorga este merecido reconocimiento a Ingenio Tamazula S.A. de CB por el invaluable apoyo brindado en el Comité de la Organización de esta Feria Tamazula 2018, así como su gran aportación para el desarrollo de nuestra región, formando parte fundamental para el crecimiento y prosperidad de nuestro municipio, siendo la empresa líder del sur de Jalisco. Atentamente, Tamazula de Bordeano, Jalisco, enero de 2018. Técnico José Luis Amesco Arias, presidente municipal. José Ángel Serrano Sandoval, presidente del Comité de Feria. Doctor Ormar Cárdenas Magaña, secretario del Comité de Feria. Contador Isabel Alejandro Misa Contreras, tesorero del Comité de Feria. Otorga este merecido reconocimiento a Mario Iniguez Reyes, presidente de la Asociación de Cañeros de Ingenio Tamazula. Gracias. Otorga este merecido reconocimiento a Seguros Lares. Gracias. Y bueno, agradecemos a Polinar Cepeda, que está aquí en representación de la Asociación de Cañeros, para recibir este merecido reconocimiento. Y también a Carlos Lares, muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, ahora sí, en estos momentos, vamos a permitirles que ustedes sigan disfrutando, despedirnos del escenario con un fuerte aplauso a quienes nos acompañan y ceden este recibimiento. Muchísimas gracias, Ingenio Tamazula. Y bueno, ahora sí, en este momento, vamos a permitirles que nos acompañan y 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 nos acompañan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!